El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado en su resumen diario que no hay nuevos afectados de coronavirus en el municipio. Tras 50 días de confinamiento, el número de afectados por la enfermedad se queda en 17. En la comarca se mantienen los 259 casos detectados y los 145 curados y en la jornada de ayer no se registró ningún nuevo contagio de COVID-19 en el campo de Gibraltar. La comarca sufrió un repunte la pasada semana tras el aumento de test en distintos sectores, pero no ha registrado nuevos casos en el último recuento oficial de la estadística de Sanidad de la Junta. Tampoco hay nuevos recuperados, lo que quiere decir que el número de casos activos de COVID-19 se mantiene en 114, sintomáticos y asintomáticos, la gran mayoría de ellos en sus domicilios. Por ello, puede decirse que el campo de Gibraltar va ganando poco a poco la batalla al coronavirus, gracias al sacrificio de los profesionales y sanitarios y también del comportamiento cívico de la gran mayoría de los ciudadanos. Por otro lado, la Junta de Andalucía cifra en 1.335 los casos positivos en la provincia de Cádiz y ya son 372 las personas curadas. En su resumen diario, el alcalde destacó que la Fundación Cepsa aporta 20.000 euros al programa de garantía alimentaria, que va a permitir continuar el programa y poder hacer frente a mayores compras y de más calidad, tratándose de uno de los programas más prioritarios para el ayuntamiento en estos momentos. Por último, Ruiz Boix hace una recomendación, ya que piensa que entre todos podemos ayudar al comercio local. Explicó que la comida que se encargue a bares, restaurantes y cafeterías podrá recogerse en el mismo local. En definitiva, se están preparando medidas para ayudarnos entre todos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes. Y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Las últimas noticias. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.